Esta es una fecha clave importante, al menos para mí, y como no han pasado muchas cosas en el mercado, que digamos, ahora veremos a ver un par de ellas, importantes, pero no a pasar, pasar lo que se dice pasar. Se nota esa presión de aquí no hay que dejar gaps ya ni de coña, hay que controlarlo absolutamente todo. Bueno, pues yo os doy fechas para cosas importantes que son para la comunidad. En primer lugar, los que ya estáis en el canal VIP, a partir del día 7 de octubre, el canal VIP cambia radical. Radical me refiero en todos los aspectos, inclusive en la forma de estar suscritos. Todos los que ya estáis, los que estáis ahora mismo, aparte de que, bueno, tenéis que conectaros desde la web a Discord. Desde la web, los que tenéis hecho el pedido por la web, vais a recibir unos correos a lo largo de estos días. Los que estáis a través del canal de YouTube, David, Javi Pons, Pati Largo, Enrique, José María, Eric, Mr. Paco, que te tengo perdido, Franco, que te tengo perdido, Bruce, que te tengo perdido, lo bueno, ya los más viejos, Gabriel también está por ahí, Alfonso, tenéis que registraros en la web, me tenéis que enviar un correo electrónico y os envío el link de registro. ¿Vale? Ya se acaba la suscripción a través de YouTube, a partir del día 1 no va a estar disponible. Vais a tener, evidentemente, unos días de cortesía, por supuesto que sí, absolutamente todos. Y de los que se vayan reenganchando de los antiguos, pues ya tendré seguramente algo interesante con ellos. Bien, entonces, bueno, que sepáis que cambia, cambia todo, cambia la forma de ser y de estar. Vamos a tener un directo semanal temático exclusivo. Los vídeos mañaneros son exclusivos para el canal VIP. Vamos a tener un poco de formación en muchas cosas, inclusive en fondos. Bueno, os va a encantar porque la forma es completamente diferente a lo que había hasta ahora. Bueno, esto en cuanto al canal VIP, en breve tendremos también, por cierto, el mini curso de Fibonacci, que os va a encantar, mucha gente pidiéndolo. Ya os diré cuándo va a estar disponible. Y mucha gente me ha pedido a lo largo del tiempo hacer alguna formación que pudiera ser mes a mes. En vez de, bueno, pues porque yo entiendo que muchas veces pagar una formación premium, como la que tenemos, es complicado. Bueno, pues va a haber una de ese tipo, ya os lo diré. En breve estará lista y preparada. En varios niveles, en varios niveles, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo a medida que esto se haga. En fin, tenemos a los señores de los Satosis que nos dicen que nos dan por un dólar 3.822,66 Satosis. Vaya preciaco. A ver si lo tenemos en 4.000. Tengo ganas de verlo en 4.000. Venga. ¿Qué pasa con la dominancia del USDT? Pues que va cayendo, 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 cayendo. Y eso está muy bien. A mí se me mola porque eso quiere decir que Bitcoin sube. Respecto a otras cosas, Cardano, Cardano vuelve a ser tendencia importante. Las ballenas han aumentado un 32% de sus tendencias. Es un poquito más. Pero bueno, genial, genial. Me alegro porque, bueno, hay mucha gente en Cardano desde hace mucho tiempo. Y necesita tener un pequeño impulso para que, bueno, pues todo esto se salga del rango y empiece a hacer cositas. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, perdón, del USDT, sigue cayendo. A pesar de ser fin de semana, está en la parte baja de la zona de soporte que tenemos marcada. La historia está en que, bueno, a lo largo de la semana que viene la vaya perdiendo, pierda este mínimo y se nos venga la línea de tendencia. Puede rebotar en cualquier momento, sí, ¿vale? Tenedlo en cuenta. No penséis que esto ya es jauja y que todo está, ya está todo el pescado vendido. Pero bueno, de momento está reaccionando como debe. Por su parte, los futuros del CME cerraron ayer en 62.940 y estamos en 63.174. Es decir, no estamos a una distancia grande. Se está manteniendo a lo largo del fin de semana, ¿veis? Todo el movimiento súper hiper megalateral, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tampoco hay mucho que ver. ¿Qué nos interesa de todo esto? ¿Dónde estábamos el viernes a las 22 horas? Aquí, pues aquí es el precio en el que posiblemente vamos a bajar en breve. No tiene mucho más truco. Podemos bajar un poquito más abajo. Ya veremos a ver qué decide hacer. Si al final vamos a ir a la parte bajada de este canalillo, ¿vale? O vamos a volver a atacar la parte superior y vamos a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Bueno, Bitcoin puede hacer lo que quiera. Se lo vamos a permitir y no nos vamos a quejar. ¿Por qué? Porque si cae, podremos aprovechar y mejorar algunas posiciones. Y si sube, de trading, no de hold. Y si sube, pues mejorará todo nuestro hold y además también las posiciones abiertas en trading. Bien, dicho esto, ¿qué pasa? Que no ha pasado nada. Es decir, tampoco. Tenemos primer soporte en zona de 60-600, soporte importante en 58. Eso no ha cambiado. Resistencia. Las máximas que hemos tocado. 64 hay que romper los 65. Mientras no rompamos los 65, no es significativo este movimiento. Si no rompemos la estructura, vamos a estructura, ¿vale? Máximos descendentes, mínimos descendentes. Si no rompemos eso, la de mínimos descendentes, bueno, está ahí más o menos. Pero la de máximos no, que es la importante. Si no hacemos eso, no vamos a ningún sitio. ¿Vale? Puede ser que vengamos a 60-600 y luego ya la rompamos. Sí. Y sería un movimiento mucho más inteligente que romperla ahora. Pero, bueno, lo que sé, el mercado no es inteligente, el mercado no es lógico, el mercado no aplica a muchas cosas. Ya veremos. Paso a paso, señores. Pero no vayamos a cagar la hora que estamos a puntito de caramelo. Por otra parte, el total market, muy bien, en toda esta zona de resistencia, entre esas dos líneas, bah, 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 histórica, importante. Bueno, pues a ver si la termina de romper a lo largo de la semana. Y vamos a la zona de los 2.25 trillones. Interesante, interesante el movimiento. Que tenemos un retroceso para que Bitcoin venga atrás y luego ya rebote a romper la resistencia. Bueno, pues que si no venga la zona del 50% RSI y luego vuelva a crecer. A mí me gusta mucho cuando el RSI, en vez de crecer de golpe, como crece aquí, tan parabólico, ¡plah! Lo hace de una forma más horizontal de este tipo. Pero no en la parte de abajo, claro, me interesa en la parte de arriba. Es decir, en vez de esta caída que sea así, que la subida sea así, ¿vale? Que no haga este dibujo. ¡Taca, tas! Sino que haga este otro. ¡Taca, taca, taca, taca! Esto hace que subas brutal. ¡Brutal! En fin, por otra parte, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Y si cae la dominancia de Bitcoin, el USDC está más o menos planito y el USDT está negativo, quiere decir que las altcoins están haciendo un buen papel. El dólar, por su parte, se mantuvo ahí, tranquilito, en el día de ayer viernes. Y, en el día de hoy, fin de semana, ¿cómo está? Hasta el EZR un sube, un poquitito, pero sube. Vamos a ver las altcoins. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? En la parte negativa. Debe fiar fiar Nudel y Grisers con un 7%. Alpaca, Melos, 4,93. Empezamos por debajo del 5%, con lo cual tampoco es que sea demasiado interesante y tampoco hay muchas de las importantes ahí, no he hecho ninguna. Vamos a la parte positiva, que es un poquito más y es más interesante, sobre todo cuando en varios días se sigue acumulando beneficios. ARDR, 40%, y ha estado subiendo más. ¿Vale? CTK, 21%, y ha estado subiendo más. MATX, 15%, y ha estado subiendo mucho más. TAO, 14%. Muy bien, TAO. Rompió la zona, dos días arriba, y ya estamos en zona importantísima. IOTX, 14% de la alza, muy bien por IOTX, rompiendo una zona de resistencia importante. ¿Vale? Todo este soporte lo ha roto. Perfecto. Ahora es importante esto. ¿Vale? Empezar a confirmar por fuera de la línea de tendencia, que ya se ha cargado, ya se ha cepillado. Fijaros, que aquí además, esto es de libro. ¿Vale? Aquí mola. ¿Por qué? Porque vemos un ejemplo claro. Tenemos un canal, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, dar cera, pulir cera. Pero, hubo un momento aquí, que venía abajo, falló, y se nos ha ido arriba, y ha roto. Entonces, estos fallas de canal, son las que muchas veces buscamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí ha intentado pasar 50% del canal, no ha podido, y se nos ha ido para arriba. Muy bien, la verdad es que lo ha hecho en ese aspecto muy bien. El río, 13%. Otro día más al alza. Esta zona del soporte, estamos yendo a por ella, es súper importante. En el momento que la rompamos, pum, importante. ¿Por qué? Porque es este máximo relativo anterior. Este es bueno, ya aquí hemos roto ya estructura, pero este es bueno, buenísimo. Entonces, sería ideal llegar ahí, generar un mínimo ascendente, y para luego ya ir a por el siguiente. A por la zona de dos. Bien, bien, Rose, también, 9,97, también, fantástico, mucha gente en Rose. Me alegro, enhorabuena a los premiados. Ahí está el alza, HDR, hasta Cake, increíble. Ok, el siguiente arranque, en cuanto vuelo otra vez a máximos, ¿cuánto va a subir Cake? A ver, de aquí a máximos, a ver si me deja, estoy un poco patoso, como siempre. Un 164%, solamente volviendo a máximos, ¿vale? O sea que, una pasada, una pasada. Está poniendo el mercado de bonito, arbitro, un 5,85. Bien, saliendo un poquito de la ñorda, vino al mínimo histórico, lo que tienen los proyectos más nuevos, tienen que bajar, mínimo histórico, y a partir de ahí, pum, pum, a recuperarse. Yo tengo un trozo de arbitro, ahí, te dicen pavetes, así que... Wasp, Amphi, también por ahí, One, Harmony, 5,56, muy bien, yendo al alza. San, hombre, está vivo, pasándolo un poquito mal, pero está vivo, muy vivo. ¿Vale? Naka, Nakamoto Games, 5%, muy, muy bien. Y lo que te rondaré, todo es una zona de impulso, lateralizo, impulso, lateralizo, impulso, retrocedo con lateral, y aquí, bueno, pues una zona un poquito más grande. Si nos vamos al semanal, lo que tenemos es una pedazo de banderita que lo flipas. Tu retroceso y todo lo que tú quieras, pero, pum, para atacar la zona de máximos. ¿Desde dónde estamos? Hasta el máximo anterior, estamos hablando de un 200%, al máximo histórico, estamos hablando de un 580%, y a mí no me cape duda de que va a llegar. Yo no tengo duda, tú no lo sé, yo no. Cada uno actúa en base a lo que quiere. Ese es mi sentimiento, mi sentir y lo que veo. Por otra parte, Poris recupera los 17 centavos de dólar, muy bien, atacando esa zona. A ver si nos vamos a la zona y rompemos la zona de 20. NKR, 4,32, Mana también anda por ahí, Rune con un 4,20, Stork, Addera, Hasgraph, un 3,79. Hablábamos el otro día, ¿qué le ha pasado a Addera? Había muchas expectativas respecto, y creo que la sigue habiendo, pero, bueno, se nos han venido muy abajo algunas de las grandes. Chilith, Atlas también anda por ahí, Atom, CTRX, Compound, Render, Dodge, también muy, muy bien, para romper ya líneas de tendencia. En general están todas igual, así que iremos viendo si el mercado acompaña, y de verdad este movimiento es bueno. Vamos a ir viendo roturas importantes. BNB, no os la perdáis, llevo diciéndolo mucho tiempo. Fijaros, el triple suelo con hombro-cabezamuro invertido que ha hecho aquí es tremendo para irse a atacar la zona de 700. O sea, esto es no parar. Maker, tres cuartas de lo mismo. De momento el retroceso que ha hecho dentro del ciclo, bastante bueno. Quizás tenía que haber aguantado un poquito más esta zona roja, pero bueno, tampoco le vamos a poner pegas, demasiadas pegas. Ahora el próximo impulso, brutal, brutal lo que tiene aquí. XRP, ya en 60 centavos de dólar. A ver si de una vez sale de esta zona, porque ya está bien. Yo creo que ha acumulado ya bastante en la zona. Como para intentar atacar la zona de 70 centavos. Y puede ir para allá. La SIVA también, un 2,5 al alza, rompiendo esta línea de tendencia acelerada. Tiene que ir a por la siguiente. De momento no se están comportando nada mal, pero les falta todavía un poquito, un punch, un punchito, un punchito. Bitcoin Cash ya rompe la línea de tendencia también. Algo importante, interesante. Vamos a ver si sigue. Y nos sorpasa la zona de los 3,75, que es muy importante pasarla. Así que bueno, poco más. La verdad es que lo están haciendo bastante bien. El día de ayer también, los señores de los fondos no lo hicieron mal. No es que fuese una maravilla. Fueron bastante plando. De hecho, se movió muy poquitito. Pero bueno, se aguantó este gap. Cuidado, cuidado, cuidado la semana que viene. Porque va a haber bastante movimiento. Movimiento muy, muy interesante. Venga, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el muy corto plazo. Porque bueno, tenemos ese canalillo. Estamos ahí al 50%. Está que sí que no. Pero aquí está con trabajo de pico y pala. Poquito a poquito, poquito a poquito. Mucha gente pensando que aquí ya nos íbamos otra vez abajo. Y de repente, mira, aguantando. Así que bueno, de momento, creo que lo mejor es ver, observar. Y viendo que sigan, que es reducir un poquito los indicadores. Porque si nos vamos a cuatro horas, hombre, vemos que estamos un poquito agotados. Entonces, lo lógico es venirse a la parte de abajo del canal. Incluso esta zona de los 60-600, que a mí me gusta bastante. Pero bueno, con tocar 61-400, más o menos, estaría bastante bien. En el día de... Entre mañana y el lunes. Y a partir de ahí, pues bueno, a seguir. Esto es un... Si le da por seguir, va a seguir, 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 seguir. Es un no parar. Por horas, por minutos, pues se puede hacer de todo. Pero en lo que es el rango diario, bueno, pues es lo que toca. Y si de verdad vamos a romper, pues seguirá. Seguirá. Seguirá con... De este tipo, algunos días más potentes. ¿Qué pasa? Que todavía no he hecho algo potente. Y lo que decíamos el otro día, chicos. Sobre todo digo a los alumnos que lo estuvimos viendo el otro día, observando. Fijaros cómo hemos ido subiendo en precio y bajando en volumen. ¿Sí? Aparte que el volumen no ha sido significativo. Entonces, podemos bajar en volumen porque no hay interés en vender. Y no hay intercambio por eso. Puede ser... Si nos vamos al VLX, os digo a todos que pongáis el VLX. Vemos que aquí, en realidad, nos está diciendo... Oye, pues sí, ha subido el volumen un poquito. El viernes bajó. Esto no es bueno. En teoría, ¿no? Para sostener el precio. Pero sigue siendo un volumen ínfimo. Ya sabemos que no hay Bitcoins en los exchange. Pero, aparte de ver el VLX de esta manera, pues me vengo a ver a Bitfinex. Fijaros el volumen. Sube y todo el volumen cae. Me vengo a ver Coinbase. El precio sube y el volumen cae. Me vengo a ver Kraken. El precio sube y el volumen cae. Me vengo a ver también Bitstamp. El precio sube y el volumen cae. Entonces, claro, que al final me ponga el VLX. Ostras, que el volumen más o menos se ha mantenido, aunque ha caído aquí el viernes. Y no sé, tengo a veces mis dudas de cómo se genera el índice. Entonces, prefiero más fijarme. Tener los exchanges aquí y ver cómo en cada exchange los importantes a esto ha caído. Es un patrón entre todos ellos. Tenemos que fijarnos también en esas cosas. Entonces, lo lógico es que si el precio ha subido y el volumen ha caído, tenemos esa divergencia, que es la más importante. Es la madre de las divergencias. Pues es probable que tengamos un retroceso. Así que, poco más que añadir. Chicos y chicas, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.